Muy buenas noches a todos. Bueno, pues un día más, domingo, bienvenidos al canal. Primer recordatorio, tenéis debajo el link del canal de Twitch, porque a partir del viernes que viene empezamos otra vez con los análisis completos, a petición, y bueno, pues los que vayan valiendo la pena y los que me digáis qué queréis hacer. Podéis ir diciéndome lo que queréis. Lo hago en Twitch porque tenemos el chat en directo, es mucho más rápido que el de YouTube. El de YouTube es un poco castaña y tiene demasiado retraso. Entonces, claro, al final no se puede hacer correctamente. Prefiero hacerlo en el canal de Twitch. Lo he abierto hace dos días, con lo cual tengo dos o tres seguidores. Ya me habéis dicho alguno que estáis siguiéndome. Ir apuntándoos para, a ver, cuanto más seamos, mejor el canal de Twitch me va a dar más opciones. Así que yo encantado y yo creo que para vosotros también es un servicio para todos. Bien, hoy no tengo mi set de grabación. Me lo ha quitado Rocío Flores. La historia de Telecinco, a ver, por un lado las tenemos entretenidas, pero por otro lado madre del amor hermoso. Pero bueno, me están preparando un set de grabación guay. Me van a dejar una habitación. Como ya se han ido todas de casa, pues bueno, pues vamos a utilizar la casa para lo que tiene que ser y que me dejen mi rinconcito, por lo menos, para hacer mis grabaciones. Que a mí me gusta el formato que he empezado a hacer. Así lo quiero seguir haciendo. Así que mañana no hay excusa, que mañana no hay rocidito. Madre mía, Jesús. Pero bueno, en fin, no me voy a enrollar mucho más con la presentación. Una cosa importante que quiero hablar ahora, la reflexión, después de la presentación, es ¿quién narices inventó realmente el Bitcoin? Alberto Rodríguez, en el canal hemos chateado de alguna forma, ¿no? En YouTube nos hemos mensajeado con los comentarios y le he dicho, oye, creo que vamos a ver qué opina la gente, qué opináis vosotros. Vamos a ver, porque yo tengo mis teorías. Yo la voy a explicar, a ver lo que opináis vosotros. ¡Comenzamos! Bien, pues, a la sazón del vídeo de si se puede prohibir Bitcoin o no, que os lo dejo por aquí, pues bueno, pues surgió este comentario y yo es algo que siempre, bueno, alguna vez he comentado en el canal, hace mucho tiempo que no hablo de esto, pero sí que es cierto que, bueno, hay muchas teorías. A lo largo del tiempo, pues bueno, ha habido mucha gente que ha intentado hacer ese dinero digital de aquella forma sin que lo controlasen los gobiernos y de una forma misteriosa un señor con un seudónimo, uno o varios, ¿vale? Porque no sabemos si es uno o varios, con un seudónimo Satoshi Nakamoto crea Bitcoin, empieza a minarlo, a partir de ahí, bueno, la historia de la famosa pizza y pues como podemos ver, no podemos verlo entero, pero en esta gráfica podemos ver la que se empezó a liar desde, ah, bueno, es que lo tengo en diario, es más difícil de ver, o sea, tenemos histórico desde el 2011, 15 de agosto del 11, ¿vale? Bitstamp. Tremendo, ¿no? Que algo así haya salido de una persona o de un grupo de personas que valga a día de hoy lo que vale y que tenga las perspectivas de futuro que tiene. Entonces, claro, hay mucha gente, yo me incluyo, ¿vale? Yo no creo que esto sea cuestión de una sola persona porque por mucho que lo hayan de alguna forma intentado tirar atrás, luchar contra él, si realmente algo se quiere prohibir, se prohíbe y se machaca y se persigue y eso la historia nos lo ha demostrado desde el principio de los tiempos cuando el poder ha querido lo ha hecho. Si es cierto que cuando han pasado cosas a lo largo de la historia no existía internet, no existía un lugar al cual no le puedes poner puertas, ¿no? Como hablábamos en el vídeo de la prohibición de Bitcoin. Entonces, es todo un poco, un poco extraño que al final esté ganando Bitcoin de esta manera ya sabemos los latigazos que da, mercado para arriba, mercado para abajo, no utilicias falsas sino falsas, positivas, negativas, que al final nos hacen dar bandazos y ir sacándonos el dinero, porque en muchos casos, sobre todo cuando se es novato, que es otra de las cosas que hablábamos, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Alberto, cuando se es novato se peca, y se pecan todos los mercados, ¿vale? No solamente se pecan este lopaje, claro, en un mercado tan volátil como es el de Bitcoin, ser novato se paga, y se paga caro, si no tienes cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría que en comentarios me pusierais qué narices pensáis vosotros sobre quién leches inventó Bitcoin, si realmente creéis la historia de Satoshi Nakamoto, o si por el contrario, pues bueno, tenéis otra visión. Yo tengo otra visión, ¿vale? Yo no creo que solamente haya sido un tal Satoshi Nakamoto, o un grupo de personas con ese pseudónimo, por el bien de la humanidad y por... yo pienso que la economía había que digitalizarla de alguna forma, y esto es como el miedo, ¿no? Como la seguridad. El 11S nos enseñó varias cosas, ¿no? Que al final nosotros somos los propios, los mismos que pedimos que se tomen medidas, ¿no? De seguridad. Luego estamos en contra de ellas, joder, qué rollo y tal, pero ya nos hemos acostumbrado. Es decir, todas las medidas de seguridad que se pusieron en los aeropuertos con las que tanto dijimos, vaya mierda, vaya rollo, ya no vamos a volar en avión, esto... Ya estamos acostumbrados a ellas. El dinero digital. No, no, porque a mí me gusta el efectivo... Ya, todo el mundo paga con tarjeta, con el teléfono móvil, con código QR... Ya, es que hay muchos bancos, incluso, como el que tenéis aquí en comentarios, te dan una tarjeta que es virtual. Puedes coger la física, evidentemente, también, pero según abres la cuenta, pum, ya tienes tu tarjeta virtual. ¡Hala! A correr. Entonces, bueno, si Bitcoin realmente lo inventaron un grupo de personas o una persona, yo creo que fue un grupo porque el desarrollo indica eso, la programación me refiero, ¿realmente lo hicieron con ese fin? ¿O era una prueba que se le fue de las manos? ¿O, por otro lado, ha habido muchas historias que si el gobierno de Australia estaba metido en la creación de Bitcoin? Ha habido mil historias. ¿Cuál creéis vosotros que es la más, no sé, la que más se puede acercar a la realidad? Me interesa, me interesa mucho y creo que es un objeto de debate. A ver si podemos hacer algo así. Bien, nuevamente os recuerdo que vais al canal de Twitch, me deis a seguir para que os llegue la notificación en el momento que empecemos el viernes. Comentarme qué horario sería mejor, ¿vale? Hora española. En principio, a las 20, 30, hora española. Si un poquito más tarde, un poquito más temprano, la gente que está en Latinoamérica, además en el chat me gustaría que eso, comentar, tal, y bueno, ir viendo. Es una nueva experiencia, una nueva experiencia, un poco más en directo porque sí que es verdad que con el chat de YouTube es horrible porque tiene un retraso como de casi dos minutos y entonces eso no puede ser. Si tienes un retraso de 3 segundos, pues una cosa así como pasa en Twitch, pues bueno, pues ni tan mal, pero ojo, pues no se puede hacer de otra manera. Bien, pues vamos a Bitcoin y lo que decíamos, bien, bien, fantástico, ayer empezó a moverse. Genial, tocó un poquito hacia abajo, hemos ido a una primera línea de soporte, aquí no porque lo teníamos dibujado, por aquí, veis, justo la línea de soporte que tocamos ha hecho, pam, pam, está ahí, fantástico. Luego ha empezado a rebotar, ¿por qué ha empezado a rebotar? Pues por lo que hablábamos también, que los futuros que abrirán ya, ya, sí, porque son las 0,09, pues con lo cual los pagos como van con retraso, ¿vale? Pues todavía no tenemos datos, cerraron en 60.090. Dependiendo de cómo abran, bueno, no sé, que imagino que habrá gente que ya esté en directo viendo, porque en su web creo que se pueden ver con un poquito de antelación más, pues así vamos a ir viendo cómo reacciona Bitcoin, que en principio debería ir un poquito hacia abajo, a retomar precios y luego cerrar el gap y subir. Ya veremos, a ver, aquí hay un micro gap, que es el que me hemos quedado, este pequeño gap que hay aquí, 54.470. Estaría genial, ¿no? Bajar hasta ahí, coger compras, wow, y luego otra vez para arriba, wow, venga. Bueno, no sé, ya veremos, tampoco vamos a volvernos locos. Pero técnicamente lo que tenemos es una lateralización en este canal que hay aquí, pam, pam. Vamos a ver si esta línea de tendencia es buena y si no, pues a la siguiente o la que marque. Esto todavía le queda un poquito para decidirse a marcar una. Si el gap es bueno, pues ahora podremos ir un poquito hacia arriba, luego podremos ir otro poquito hacia abajo. Si hay fuerza de mercado, pero ya lo veremos, yo creo que mañana a lo mejor nos venimos a esta zona alta, luego volvemos a bajar abajo. De momento tenemos que ganar tiempo por lo que decíamos, tenemos el mercado muy cargado, aunque lo puede soportar eso y mucho más, para de tal forma que en semanal podamos bajar toda esta tensión que tenemos aquí arriba acumulada, ¿vale? En diario, pues bueno, tenemos una zona muy clara en la que se ha apoyado una vez para arriba, otra vez para arriba, otra vez para arriba y ahora no sabemos si va a hacer un poquito así o ya directamente va a bajar. Si le tiráis una línea de tendencia, como tengo yo aquí y la tiramos en este, pam, también vemos, pues eso, que puede llegar a tocar y luego volver a caer a la misma zona o un poquito más abajo. No importa. La cuestión es que lateralice de tal forma que en el balance semanal podamos relajar un poquito toda esta tensión que hay aquí, porque bueno, aquí en este no lo vemos, pero, pero vamos, ahí nuestro es más antiguo, que mola más, y vemos lo que decía estos dientes de sierra de la subida, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, que esta vez son más suaves. A ver, también son más suaves porque hay mucho más jugadores en el mercado de los que había aquí. Aquí, a partir de más o menos, yo creo que en verano del 17, empezó a haber mucho friki y hubo, todo este, esta locura, ¿no? Entonces yo pienso que en vez de hacer esta locura, nuestra subida, pensando que estamos más o menos en esta zona, ¿vale? O esta o esta, no me da igual, me es indiferente, pero bueno, más o menos ahí, pues que podamos ir un poquito más, así, más tranquilitos. Cuando llegue esta zona de cripto invierno, pues que pueda hacer una cosa así, más suave, otra así, otra más suave, lateralizar un poco, para luego volver otra vez a hacer otra escalada. Más o menos yo, es mi plan de trabajo, es lo que yo veo. No sé qué penséis vosotros también, podéis ponerlo en comentarios y, por supuesto, suscribiros, que me dice, uy, ojalá ojalá se viste conmigo, me dice YouTube que tengo miles de visualizaciones de personas que no se suscriben, pero de verdad, ¿qué os cuesta suscribiros? Darle ahí, ¡pring! Suscribir. Ni siquiera le dais a la campanita si no queréis, pero suscribiros, que no os cuesta nada. Y oye, yo estoy aquí todos los días, dando guerra, dando un poquito de batalla, a ver si sobrevivimos a esta ola, sobreviviremos, y ganaremos, y venceremos, sobre todo, todos juntos, y si todos nos ayudamos, esto es muy importante. Bien, otra, vamos a ponernos en diario, porque vamos a ver el Ethereum contra Bitcoin, que estaba subiendo muy bien, ayer tuvo un reposo, hoy parece que da un pelín más de guerra, esta vela podía ser una harami y volver a subir, una harami, después de este descanso, podría ser una vela de continuidad, de esta continuidad, continuidad en esta tendencia, ¿vale? Entonces, bueno, era el objetivo que teníamos marcado, desde abajo dijimos uno, otro, otro, a ver si llega. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a ir a la lista de altcoins, ¿vale? Vamos a ir a las que están peor, metal, tube, los tubes, ¿alguien tiene tubes por ahí todavía? Yo ya no tengo tubes, así que la voy a borrar. Bueno, fue un proyecto que, bueno, pues que se lo comió, se lo copió, lo diré, que no me sale, el library se lo comió, pero totalmente, y bueno, pues no... A ver, es que el library estaba, ha tenido sus más y sus menos, pero lo han hecho bien, han hecho una aplicación que funciona, por cierto, estoy en library, podéis entrar en library, y si me dais alguna propina, pues yo encantado de la vida, ¿vale? Y bueno, pues creo que es un proyecto que se ha hecho mucho más sólido, el de library, y claro, pues así va, así va, mejor, mucho mejor, los libraries están ya en 20 o 20 y tantos céntimos de dólar, centavos, perdón, y bueno, pues guay. Bueno, vemos que hay muy poquito rojo, el mercado es súper verde, las altcoins dijimos que esta subida lo que provocaría sería un rally de altcoins, después de que Bitcoin se... o esta pequeña bajada, este pequeño movimiento que ha hecho estos días, que hacía falta y que era necesario y que ya sabíamos que iba a pasar, pues las altcoins se empiezan a disparar un poquito, unas más y otras menos, ¿veis? En el lado negativo tenemos muy poquito negativo, y sin embargo, en el lado positivo, vamos a darle la vuelta a esto, a ver si... Fijaros, 55, 1.052, Sky, 28, o sea, una barbaridad, barbeacílica, que decíamos que estaba comportando muy bien, otro 18%, vámonos señores, que estamos de rebajas, ¿veis? Esto es a lo que yo me refiero, después de una subida, una... ¡Wow! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Muy, muy bien, hasta fan, fan que a mí nunca me ha gustado, pero fíjate, bueno, está ahora... Es que aquí suelen un poquito de pampeos, ¿vale? Eh... ¿Qué más tenemos? Tron, tron despertando después del supermegaletargo, y ahora parece que quiere volver a valer algo, veremos a ver, la paciencia del Justin Sun, parece que algo está consiguiendo. ¿Qué más tenemos por aquí, así, de las que seguimos? Bueno, Bip, que parecía que sí, pero no, pero está ahí, a lo tonto, a lo tonto, pam, 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 subiendo, al estilo hormiguita, esto es la mejor forma de subir, está en una zona ya bastante alta, pero ahí sigue, ahí sigue, pam, 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 pam. ¿Qué más teníamos por aquí? Ah, creo que la estábamos siguiendo, de hecho, estamos dentro, yo, no sé si alguien está dentro, yo estoy dentro, así, un poquito más arriba. OST, Neblio, Neblio un 11%, muy bien Neblio. Pero, fijaros que tenemos esta línea marcada, no es nueva, ¿eh? O sea, esta línea es muy antigua, muy antigua, ¿vale? Pero sí que es una zona de resistencia y que, pues lleva sin pasarla desde, bueno, aquí intento, la perdió el 27 de julio del 20. Fijaros si le está costando. A ver, yo esto no vale para nada, realmente. Y, bueno, y esto, pues, un pampeo. Pero, si lo consigue pasar, que yo creo que es posible, cuidado. Cuidado porque tenemos aquí... Sí, 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 podría irse aquí, a la zona de 75, 78. Bueno, 75, 75, vamos a dejarlo un poquito más abajo. Tiene aquí resistencia, aquí tiene soporte, resistencia, 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 resistencia. Más o menos, aproximadamente. Ya veremos a ver qué tal se compra la FED, otro 10%. Muy bien, muy bien. Hasta EOS hoy ha vuelto a subir después del despiste de ayer, ¿vale? Otra vez para arriba. Yo creo que la línea de 200 ciclos le va a parar, aunque todavía tiene que pasar este máximo anterior en la zona de los 11,74. Y ya veremos a ver si es capaz. A ION, que también me gusta casi un 10%, bueno, está subiendo más a lo largo del día. Estas velas que abrazan a esta anterior pueden ser muy significativas. Vamos a ver cómo termina la jornada, porque todavía queda un rato o dos horas cortas. Pero, fijaros, después de esta... Esto es tremendo, ¿vale? Kutum. Después de este martillo invertido, rojo, el latigazo que me están metiendo, todas hoy es muy, muy, muy bueno. We Power, otro 9%, sí señor. Y además rompiendo máximos anteriores, abrazando toda esta zona de esta banderita que hubo aquí. Y a la para arriba. O sea, están todas muy, 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 muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Así, interesante. Allí, igual, 7%, siguen en la carrera. Muy, muy bien. One Inch, que está aquí todavía tonteando. Creo que es de las que pueden hacer algo en el momento que pase esas medias que tiene ahí. Primero tiene que venir este hasta el máximo anterior, 85-70. Y después creo que podría llegar perfectamente a los 96-96. Veremos a ver. Yo creo que sí. Que está el mercado con muchas ganas, con mucha fuerza, todo. Coti, Coti, igual, Coti, bueno, ha hecho, ha parado aquí el día de hoy. Están haciendo todas lo mismo. Pero este es un gran proyecto, muy buen proyecto. Y bueno, pues fijaros de dónde, bueno, es que claro, lo de Coti es tremendo. Muy bien. Creo que va a seguir a la alza, porque es un proyecto de mucha valía. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Así que podamos decir que tengamos marcados ARK 4,4, PIBX, AB, que bueno, sigue despertando. La vela roja de ayer, hoy una vela verde. Estaría bien que la abrazase y a ver si consigue terminar de pasar esta zona que tiene aquí esta resistencia. Y en el momento que la pase, se va a venir a por este máximo anterior. Y yo estoy convencido de que lo va a pasar. O sea, es un, es una máquina, además que fijaros que la línea de tendencia la ha roto claramente. Está lateralizando ascendente y cogiendo, fijaros cómo va subiendo el volumen. ¿Veis? Esto es un indicativo súper importante. Por eso, el entrar o no entrar en un sitio, es decir, va a romper o no va a romper. No es simplemente poder, no, es que mi intuición me dice que no, no, no. O sea, es decir, tenemos, está peleando esta resistencia que tiene aquí, ¿vale? Aquí se apoyó, es una resistencia, justo, está ahí. Ahora, tenemos volumen que poco a poco va subiendo. Va a pasar el fin de semana con lo que ha pasado. Si mañana hay buen volumen, hay un buen margen, va a ir para arriba. Y tiene margen de sobra, tiene un hueco aquí increíble. No es como las demás. Esta no está desgastada. Esta es de las que yo apostaría en estos momentos. Las que están desgastadas, están ahora teniendo un pequeño rally, y pueden tener un poquito más, pero tarde o temprano, o sea, más temprano que tarde, perdón, van a ir para abajo. Pero aquí hay chicha, aquí hay chicha. Bien, seguimos. ZRX, otro proyecto que me gusta mucho. Bueno, hizo la subida. Se ha apoyado aquí en esta zona de soporte. Ahora está haciendo un soporte y ahora va a ir para arriba, a ver si es capaz. Es capaz, yo creo que sí, subir todavía un poquito más. XRP, si es lo que más tenemos por aquí. Neo y Nano. Que bueno, de lo que era lo que son, fijaros. Nada, o sea, madre mía. No quiero ni pensarlo de cómo las compré yo en su día. Como por aquí. Y lo aprendí como por aquí, o sea, un desastre. ICX. Me gusta, me gusta ICX. A ver si es capaz de seguir remontando. Si él sigue haciendo su... Es decir, aquí hizo... Uno y dos. Parecía que era un doble techo. Se nos vino abajo. Ha pasado todo eso. Ahora se ha apoyado en esta zona. Donde hizo los máximos. Y ahora lo suyo es que haga banderita aquí. Y pueda tener fuerza para irse a por el máximo anterior. Yo creo que sí lo va a hacer. Es un proyecto muy, muy, muy apoyado. Y bueno. ANKR, pues bueno. Sin comentarios. Está haciendo banderita. Y posiblemente cuando repose un poco, subirá. Pero es lo que digo. Estas son cosas que ya están arriba. Ya han hecho, digamos, la primera escala fuerte que tenían que hacer. Sin embargo, AAB todavía no. Fijaros dónde está esto. Y dónde está todo este cuerpo que ha hecho. Y fijaros, AAB todavía es como un bebé. O sea, que tiene que hacer eso. ¿Vale? MANA. MANA, MANA. Muy bien. Pues igual, ¿ves? MANA ha hecho lo que tenía que hacer. Igual que decíamos anteriormente. Todavía tiene gas. Es decir, que podría seguir abriendo, haciendo cuerpo. Pero creo que tiene que reposar un poquito. Tiene una zona aquí, otra zona aquí. A lo mejor tira para arriba y hace un nuevo máximo. ¿Vale? Y hace mínimos y máximos ascendentes. De momento tenemos un máximo y otro máximo. Un mínimo. Y si esto es un mínimo, que es muy probable. ¿Vale? Puede hacer otro máximo. Si no, pues seguirá lateralizando hasta que haga otro máximo. Si el mercado acompaña. ¿Vale? Todo esto es si el mercado acompaña. Y bueno, los demás. Power Ledger. Power Ledger también. Igual. Es exactamente la misma situación. Si os fijáis, es muy similar. Engine Coin. Haciendo aquí un estandarte. Muy bien. Porque en cualquier momento. Además, Engine Coin es de las que hacen esas cosas. ¿Vale? Fijaros. O sea, no es que no lo haya hecho antes. ¿Vale? Entonces, pero todavía puede. Ves que aquí bajó. Hizo este pequeño tal. Y luego volvió a subir. Pues aquí. Igual. Bajó. Hace este. Y luego puede volver a subir. Hasta luego ya caer. Ya no es el mercado la situación esta en mismo que esto. Tiene una zona de acumulación importante en estos precios. Con lo cual, un precio medio de esta zona puede ser soporte. Fijaros que ahí tenemos esta línea antigua que tenemos marcada. Vamos a extenderla. Porque creo que es interesante observar como, fijaros, un valor. ¿Vale? Como este. Que tuvo una resistencia. Resistencia lo pasó. Se apoyó. Se apoyó. Se apoyó y la perdió. ¿Vale? Y ahora. O sea, para que luego digan que es que el análisis técnico es una tontería. Ha sido resistencia otra vez. Resistencia, resistencia. Muchísimo tiempo después. Fue resistencia por primera vez en febrero del 20. Y ha sido resistencia otra vez en enero del 21. Un año después. Bueno, fue resistencia antes aquí. Qué narices. O sea, más de un año después. Joder. No doy yo con la tecla. Ay, la mierda. Esto es muchas veces por ponerlos tan pequeños. Ay, la toma por saco. Decisión salomónica. O sea que es muy importante lo que dibujáis en el tiempo. Porque tarde o temprano al final va a coincidir. ¿Vale? Igual que si ahora aquí ponemos una zona que podría ser un soporte. Que fue una resistencia en su momento. Cuando caiga puede ser un soporte. ¿Vale? Y link. Adoro link. También. Fijaros. Este canal que teníamos. Los que hacíamos los análisis de los viernes. Esto es parte de los análisis de los viernes de hace meses. ¿Vale? Que hicimos este canal. Y decíamos que tenía un canal de vida. Un canal. Una zona de canal de máximos. Que lo rompió. Pero que lo tenía que romper. Y dibujamos. Fijaros. Acordaros. Estas zonas. Y mirar cómo han funcionado a la perfección. Por eso. Insisto otra vez. Es muy importante los dibujos que hagáis. Por eso. Yo me vengo aquí. A Binance. Y tengo mi. A ver. Este. ¿Es este? O es este. Es este. Vale. Y tengo mi gráfica. Que no. No la desdibujo. No la desdibujo. Fijaros. Que tengo aquí cosas más antiguas. Yo que sé. Y eso que la he ido cambiando un montón de veces. ¿No? Por aquí ya no tengo nada. Porque. Ya no me interesa. La otra. Ya sí que no me interesa. Pero. Estas zonas todavía. Si mientras sean interesantes. De verdad. No las desdibujéis. Fijaros. Como tengo yo aquí. Todo el lío que tengo. Madre mía. Entonces. Creo. Creo. Que es interesante. Igual que tengo esta. ¿Vale? Con la línea de vida. Aunque esté con Bitcoin euros. ¿Vale? Esta zona es muy 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 interesante. Fijaros. Este máximo. Este máximo. Este máximo. Atraviesa todo esto por arriba. Y vuelve a hacer. Otra vez de resistencia. Esa línea. A nosotros. En un momento. En cualquier momento. Cuando lleguemos. Que ahora mismo. A día de hoy. Estaría en la zona de 68.000. Euros. Cuidado. Eso significa. 70 y pico mil. O 80 mil dólares. Dependiendo de cómo esté el cambio. ¿Vale? 68 mil euros. Son aproximadamente. Eso. 80 mil dólares. 80 mil dólares. Entonces. Cuando llegará un momento en que llegue. Y a la de resistencia. Y será una de las caídas importantes. Fijaros en la subida. Se apoya lateralizando. Pero tiene caída. Pam. Caída. Lateraliza. Pam. Caída. Lateraliza. Luego sube. Súper caída. Sube. Súper caída. Sube. Entonces. Una vez será muy brusca. Y otra vez será más lateral. Pero. Yo por eso lo tengo guardadito. Porque yo sé. Y la historia nos ha dicho eso. Y aquí pasó exactamente lo mismo. Tocó. Caída. Intentó ir a por ello. Y no pudo. Y ya. Nos vino otra vez. Lo que nos vino. Pero fijaros. Como el paso de esta línea. Marcó lo que realmente fue. Este súper cripto invierno. Porque esto era. La corrección lógica. Pero esto marcó. Ya perder esta zona. Tan rápido. Sin lateralizar más. Vale. Así. Esto marcó. Un cripto invierno brutal. Pero bueno. Que luego nos recuperamos. Sí. Maravilloso fue. Luego lo volvimos a perder. Y fue. Pero fijaros. Que toda esta zona. Quitando. El pico. De la súper mega crisis. Es muy lateral. Es que hay que verlo. En el tiempo. De otra manera. Vale. Es lo mismo. Que si abrimos ahora. Amazon y vemos estas cosas. No tiene. Es muy parecido. Además. Se me parece bastante. Las cosas como son. Entonces bueno. Algún día llegar aquí. Lo seguiremos vigilando. Suscribiros. Para poder seguir viendo esto. O copiarlo. Y guardarlo. Si no queréis suscribir. Yo que sé. Vosotros mismos. Yo lo pongo a vuestro servicio. Y luego. La dominancia del Bitcoin. Que la veíamos el otro día. Está. Fijaros. Que decíamos. La línea azul. La línea azul. Decía el otro día. Pues casi casi. Está ahí. Ahí. Vamos a ampliarlo más. ¿Veis? Casi casi. El día de hoy. Las altcoins están subiendo mucho. Con lo cual la dominancia del Bitcoin está bajando. Eso es normal. Ayer Bitcoin recuperó un poquito. Con lo cual. Pues bueno. Ahí estamos jugando. Entre bajadas. Subidas. Bueno. Recuperó. Recuperó. Caminó aquí. No en precio. Pero claro. Al irse Bitcoin para atrás. Las altcoins se cagaron. Un poquito. Hicieron. Para abajo. Y Bitcoin recuperó un poquito de su dominancia. Pero hoy. Al subir tanto a las altcoins. Bitcoin pierde. Un poquito. Vamos a ver. Estamos a puntito ya. A puntito de caramelo. De llegar. Vaya efectos especiales. Os pongo ahí. Yo aquí. Madre mía. Qué desastre soy. Bien. Vamos a ver cómo se comportan estos días. Fijaros. Las otras veces que ha tocado. Hizo una y dos. ¿Vale? Una buena subida. Otra caída. Y a partir de ahí. A escalar poco a poco. Fijaros. El disparo que cayó. Luego. En sus correcciones importantes. Que por curiosidad. Vamos a ver. Hacer un FIMO. H ahí. Espera. Vamos a ponerlo. Mejor. Es que. Me gusta más leerlos así. De este mínimo. Estamos en. A ver. Vamos a verlo aquí. Para verlo. Pues justo. 50. La zona de 50. Y con un pico. Justo. Es que esto es. Esto es el número Bitcoin. ¿Vale? Cuando tiréis Fibonacci. Muchas veces. Vais a ver. Podríamos tirarlo hasta aquí. Y vamos a ver. Zonas parecidas. ¿Vale? Incluso en movimientos pequeños. Muchas veces. O sea. Entre la zona de 61.8. Y 78.6. Suele. Suele ir. O sea. Más 61.8. ¿Vale? Esta zona. En Fibonacci. En Fibonacci. Es tremendo. Es que es clavado lo de Bitcoin. Muchas veces es. Es increíble. Vale. Aquí tenemos la dominancia del Bitcoin. Vemos que hemos bajado muy abajo. Estamos muy muy abajo. No estamos en máximos históricos. Ni mucho menos. De caídas. ¿Veis? Pero si estamos en una zona. De posible. De posible rebote. En cualquier momento. ¿Vale? ¿Veis esta zona? Vamos a dibujarle una línea horizontal. Tenemos varias zonas. Una intermedia. Pero bueno. Una zona. Esta zona. Aproximadamente. Fijaros que antes de llegar incluso. El subidón que pegó. Aquí cayó. Y volvió a subir. Aquí es una zona de recuperación. Aunque luego se vino abajo. Entonces esta puede ser una zona interesante. Interesante para volver a recuperarse. Mira. Fijaros aquí. Una de las grandes caídas. Históricas. De dominancia de Bitcoin. Llegó a este nivel. Y fijaros que lo hemos marcado desde esta. Y más o menos es donde está ahora. Y fijaros la vuelta. ¡Wow! Una subida esta de Bitcoin. Yo creo. Fijaros que este cuerpo que marca aquí. Es un cuerpo un poquito ancho. Entonces aquí deberíamos hacer un cuerpo. Un poquito. Un poquito más ancho. Así que bueno. Ya me están llamando por teléfono. Si es que vaya tela. Y esa es mi mujer. Que está aquí al lado. Para no molestarme. Y me vibre el teléfono. En fin. Poco más. Ya hemos visto la dominancia. Ya hemos visto un poquito todo el mercado. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Qué tal. Cierra el día y la semana. Importante el cierre semanal. Y bueno. A ver si los futuros. Hacen que vayamos hacia arriba. De momento. Parece. Que quiere. Que vayamos hacia arriba. Fijaros. Cómo han abierto. Qué gap. Con lo cual es muy probable. Va a ser muy probable. Que en las próximas horas. Esto se cierre. Si esto se cierra. Pues va a haber un pequeño impulso. Y luego ya veremos hacia dónde vamos. Y poco más. Señores. Señoras. Que tengan ustedes unos últimos días de reposo. Si mañana tienen festivo. Y si no. Pues. ¿Qué le vamos a hacer? Y. Mañana nos vemos. En el formato. Que a mí más me gusta. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete al canal!